El concejal de Valdivia, Carlos Cárdenas Barón, denunció ante las autoridades competentes amenazas de muerte por parte de desconocidos que lo abordaron en un sector del municipio. Me aborda una persona diciéndome que no me asome o que no va a dejar Puerto Valdivia porque iban a atender contra mi vida. El concejal manifestó ante las autoridades locales y departamentales que teme por su vida y la de sus familiares. No solamente por mí, sino también por el de mi familia y el equipo de trabajo que estamos haciendo esta labor política en estos momentos. Por estos hechos, el alcalde de Valdivia convocó un consejo de seguridad con las autoridades locales para tomar medidas frente al caso. Bueno, convocamos al consejo de seguridad porque hemos visto que se ha realizado también una supuesta amenaza sobre uno de los concejales del municipio. Desde Valdivia, para Teleantioquia Noticias, informó el Quimestra Guerra.